Vamos a conversar ahora con el politólogo Cristian Boutier, director de la CB Consultora. Hicieron un interesante sondeo midiendo candidatos ya pensando un poco en el 2025. Cristian, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos repasando un poco algunos de los resultados que recogieron ustedes en este relevamiento. ¿Qué es lo más destacable desde tu punto de vista? Bueno, es un estudio que tenía como objetivo, en primer lugar, identificar los nombres propios que están sonando. Obviamente que esto recién comienza, falta muchísimo, pero hay nombres propios que ya van tomando posicionamiento. Cristina Fernández de Kirchner, Karina Milley, Diego Santilli por el lado del PRO, en un hipotético caso, Florencia Randazzo, en un hipotético caso, un peronismo no kirchnerista. Entonces, le voy a pedir el piso y techo electoral de cada uno. El seguro votaría de cada uno, podría votar de cada uno, para ver la proyección que tienen hoy, faltando mucho. Y también el nunca votaría, porque eso es un parámetro de alguien que define, nunca votaría esta persona. Entonces, de esa manera podemos deducir en términos individuales cómo están más o menos proyectados los nombres propios. Y después sí medir escenarios, que obviamente no tienen candidatos, pero sí fuerzas. Y esas fuerzas con sus representantes, que obviamente van a ser un sufructo de esa fuerza. Por ejemplo, el Unión por la Patria, lo medimos con la decimunión por la Patria de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, el pro de Milley, Vidal y Santilli, y la libertad avanza de Milley y Expert. Entonces, de esa manera empezamos a identificar los posicionamientos electorales y el núcleo electoral que tienen las fuerzas. Para concluir, identificamos de que, en términos individuales, las figuras, porque hay un empate técnico para el primer lugar, las figuras mejor posicionadas son Cristina Fernández de Kirchner, que sí tiene el núcleo electoral más alto, tiene un 29% que seguro lo votaría, con un 13% que podría votarlo, eso le da una proyección de 42%, con José Luis Sácer, que tiene un núcleo electoral mucho más bajo, de cerca del 13%, pero con un podría votar bastante alto también, entonces están bastante cerca en lo que es la proyección. Entonces, lo que vemos es que son las dos figuras que, creo yo, deberían tener mayor competitividad el año que viene. Perdón, 14,5% el piso electoral de José Luis Sácer, que confirma seguro lo votaría. Y el otro dato, dentro de esa interna, de la libertad avanza, es que Karina Milley tiene casi el 60% de que nunca lo votaría. O sea, el apellido Milley en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el conurbano, no es un activo, es algo que te resta. Bueno, te iba a comentar eso, ¿no? El notorio rechazo hacia Karina Milley. Una Karina Milley, bueno, que está haciendo sus primeras armas en lo que es la candidatura política. Lo que sí me parece surge, claro, también del sondeo que han hecho ustedes, y que, bueno, es muy preliminar, falta muchísimo para las elecciones, es que un eventual acuerdo político entre la libertad avanza y el PRO podría llegar a arredituarle un buen porcentaje de votos, ¿no? Totalmente. A ver, en ese marco, el escenario de que la libertad avanza y el PRO vayan juntos lo dejaría con un 38,5% de intención de voto, solo un 34,7% de Unión por la Pate de Cristina y Maza. Y muy lejos, el PJ NOCA con el 4,1%, la UCR de Manes con el 4%, y el FID del Nicolás del Caño con el 2,8%. A ver, mientras que en el escenario donde van separados el PRO y la libertad avanza, vemos de que el peronismo podría quedar posicionado por encima de la libertad avanza, que está muy arriba por encima del PRO. O sea, libertad avanza en un escenario donde van separados tiene el 32,8% de intención de voto, mientras que el PRO tiene el 7,3%. O sea, el PRO es una marca que se ha devaluado, que ha entrado en el terreno que entró la UCR cuando existía Cambiemos. O sea, la UCR es para el PRO, o era para el PRO lo que es hoy el PRO para la libertad avanza. Es una fuerza que acompaña, pero no es protagonista, no es el epicentro de esa alianza. Y creo yo que la libertad avanza está administrando las ansiedades del PRO para cerrar un acuerdo para saber cuánto paga estas acciones del PRO. Hay que ver con qué precio se sienta la libertad avanza y el PRO a negociar una alianza, llámese el armado de las listas, llámese representaciones, composiciones en el gabinete, un montón de cuestiones que van más allá de la elección legislativa. La libertad avanza también plantea sus hipótesis, porque con estos números, incluso ante el riesgo de perder la elección del año que viene en Provincia de Buenos Aires, se garantiza de que tenga una lista pura, y que sabiendo y conociendo la diferencia que le saca el PRO como marca electoral, por lo mismo, incluso en el escenario de la potencialidad de que se pueda perder, viendo solos, digo, no es un mal negocio para una libertad avanza que quiere demostrarle al PRO de que hoy es el representante del verdadero cambio, que ya no es más el PRO. El PRO no se puede perder en su momento. Claro, además conseguiría la libertad avanza muchos más diputados por la provincia de Buenos Aires de los que tiene ahora, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Por eso, si uno analiza de que la libertad avanza tiene solo 32 puntos, y si va con el PRO tiene 38, estamos hablando de que el PRO le anexa un 20%, supongamos, de músculo político. Bueno, hay que ver si le da el 20% de las listas. El PRO se va a sentar a negociar en términos de igualdad. Entonces, yendo solo a la libertad avanza, posiblemente consiga más bancas que yendo con el PRO. Está bien, posiblemente tenga un título de que la libertad avanza pierde la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco hay que quemarse las pestañas con las elecciones intermedias. Si uno analiza lo que ha sucedido, teniendo la provincia de Buenos Aires como escenario, lo que ha sucedido desde el 2009 a la fecha, uno tiene el triunfo de Narváez en 2009, y luego el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, un holgado triunfo en 2011. El triunfo de Massa en 2013, y en 2015 salió tercero. El triunfo, juntos por el cambio, de Cambiemos en 2017 a nivel nacional, inclusive, en una pelea muy fina, ¿no?, con Cristina, entre Cristina y Esteban Bullrich, pero, digo, y ya sabemos lo que pasó en 2019. Y si queremos volver a lo que sucedió en 2021, digo, un triunfo de Juntos por el Cambio, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y sabemos lo que pasó en 2023, Juntos por el Cambio, el cadero tercero. Entonces, estas cuestiones también hay que tener en cuenta, digo, son importantes principalmente para la libertad avanza, que necesita músculo político en el Congreso, pero tampoco en términos electorales. Pensando, en 2027 son determinantes, ¿no?, estas elecciones. Estaba mirando el altísimo nivel negativo que recoge Máximo Kirchner, 67% dice que nunca lo votaría. ¿Cuál es tu impresión? ¿Por qué es tan resistido por los sectores que no son kirchneristas Máximo Kirchner? Bueno, hay una resistencia de propios y extraños, ¿no? Hay una resistencia, obvio, de quien no coincide para nada con el peronismo ni con el kirchnerismo, pero hay una resistencia dentro del peronismo también. Digo, me parece que es lo que ha forjado Máximo Kirchner a lo largo de todos estos años de alejarse, de no discutir, de imponer algunas cuestiones que lo han llevado a que los propios también marquen su distancia. Me parece que ahí radica la imagen que tiene. Porque uno puede decir, bueno, fue un relato que se fue construyendo de la oposición sobre su figura, bueno, pero tranquilamente sobre Cristina también se construyó un relato, sin embargo, su base electoral está sólida. Porque él nunca logró capitalizar nada, o muy poquito, de lo que podría haber heredado de sus padres. Bueno, me parece que es parte de la impronta que ha desarrollado el propio Máximo Kirchner con propios extraños a lo largo de todo este tiempo. Interesante este tema puntual de Máximo Kirchner, porque le cuesta muchísimo erigirse como referente de la oposición. Y también, bueno, volviendo al tema del radicalismo, ustedes miden acá una docena de dirigentes y el único radical que aparece es Facundo Manes, ¿no? Bueno, Facundo Manes que, analizando la elección del 2021, ha perdido músculo político, pero me parece que es importante en el marco de un armado de una tercera posición. Porque más allá de que, obviamente, los polos son atractivos, la libertad avanza como el extremo antiquisnerista y el kirchnerismo como extremo a la derecha, antiderecha en realidad, me parece que hay una opción del centro que no va a ser competitiva en términos electorales, pero bueno, hay una tercera de 10, 15 puntos que tiene que ver quién la capitaliza, pero no kirchnerista. Y si hay un armado ahí de un larretismo, como un pro moderado en el marco de esta disolución del pro, la UCR, el peronismo no kirchnerista con Schiaretti, con Randazzo, con varios nombres, bueno, se puede dañar 12, 15 puntos que, para mí, polonismo, no tienen margen de competitividad para la disputa del poder, pero sí son importantísimos para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, así que va a ser lindo ver cómo se compone eso. Cristian, gracias, que te vaya muy bien. Por favor, a disposición. Ahí estaba el politólogo Cristian Boutier, director de CB Consultora, y este interesante, este interesante sondeo sobre la imagen de los principales dirigentes políticos en la provincia de Buenos Aires.